Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar esta maravillosa, emocionante, tétrica, alfálica, ah, da igual, vamos a continuar, Hamdaro, sí señor, el rompecorazones, porque Hamdaro se las polla todas, eh, vale, ah, y nada, lo dejamos justamente por aquí, no sé exactamente dónde nos la dejamos, y, 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 creo que tengo que entrar a esta cueva, jajaja, sesamo, sí, tengo que entrar a esta cueva, lo dejamos justamente por aquí, y eso, ah, he visto los likes del último capítulo, del primer capítulo, que os dije que en 35 likes continuamos, y duplicamos esa misma, casi, prácticamente duplicamos los likes que yo creía que íbamos a tener, ahora mismo hay 65 likes, así que imaginaros, estáis, estáis muy mal, muy mal de la cabeza, así que nada, sesamo, damn, jajaja, best, ah, coreografía ever, uh, uh, esto siempre hay que tocarlo, pom pom, ¿qué pom ponemos? la paranca está oxidada y no se mueve, no tenemos nada que pom pom, pom pom a lacitos, coño, jajaja, wow, subimos escaleras, vale, vale, aquí no sé exactamente lo que teníamos que hacer, oh, eh, me parece que perderse aquí es muy fácil, ¿qué tal si volvemos? mira, hay un cartel, ah, ah, primero vamos a por la bellota, jajaja, mmm, a la rica, rica bellota, tenemos dos, bueno, exactamente tenemos dos, podemos tener la que nos dé la puta gana, vamos también a hacer un poco de catataca aquí y recoger unas cuantas pipas, que a saber por qué coño hay pipas aquí dentro, pero vale, jeje, a ver qué dice aquí, vamos a ojean, mmm, mmm, pone pico, base, madre mía, tío, necesito, necesito estudiar un poco de ojeografía para adivinar lo que quiere decir esta palabra, vale, what, caramba, hemos vuelto al cartero otra vez, eso es física y, eso no es posible, no es posible, joder, vale, vale, pues nada, nos vamos arriba, a tomar por culo, se acabó, se acabó, se acabó, no pienso perderme más, eh, mono, hola, mono, what up, espera un momento, no, eh, lacitos, no eres Ernie, ¿dónde está Ernie? Ernie, Ernie, lacitos, me cago en Dios, ¿cómo es posible? Oh, Dios mío, tenemos una bomba de autodestrucción detrás de nuestro, que alguien se ocupe de nosotros, ¿dónde está la niñera? Ah, bueno, vamos a preguntarle al mono, mono, tienes, no sé, mételo un puñetazo al niño para que se cae, Uki, tengo hambre, no puedo mover, ui, tome algo, joder, no tengo nada para ti, ah, este es el señor que vende, ¿no? Eh, chicos, buscáis chollos, eh, buscáis chollos, estoy de rebajas, hostias, ¿por qué es del boroto y tantas lágrimas? Tengo lo que le hace falta, mirad, aquí está, estas lágrimas cuestan solo 5 míseras pipas de girasol, si tienes a entenderle, necesitas esto, ¿qué más? Ah, el sonajero te costará solo 10 pipas de girasol, es perfecto para calmar a los pequeños, a ver, ¿qué más? Tengo unos, oh, plátanos frescos por 10 pipas, me queda una mano, es una oferta que no puedes dejar pasar, oh, yeah, caramba, oh, no pasa nada, aún se pueden comer, seguro, ¿qué dices? Hagamos un trato, los plátanos tienen que ser diminutos para ser tan pequeños, solo quiero decírtelo, bueno, vamos a hacer trato, porque necesitamos, no sé, el sonajero por lo menos, parece que sí, seguramente lo compremos todo, vamos a comprar primero los plátanos que seguro que necesitamos, tenemos bastantes pipas, podemos comprar todo, ya veis que esto no es nada, ¡buena compra! Toma plátanos, oh, shit, yeah, ¡bué! Solo quiero ir a casa, caramba, parece que quiere otra cosa, los niños son así, gracias por la compra, vale, tenemos que comprar otra cosa aquí, creo que no era esto lo que necesitaba, el capullito este, el llorón de los cojones, pero vamos a comprárselo, mira, tengo una cosa para ti, eso es, gracias, buena compra, toma sonajero, primo, ahora ya, eh, bueno, me trates como un bebé, no me jodas, Dios mío, por todos los cielos, esa mierda explotará, hay que hacer maravillas para complacer a un niño, eh, lágrima, gimme eso, lágrima, gracias, buena compra, oh yeah, tienes una lágrima, ¿eh? Entran ganas de llorar, ¡ay, ahora por qué lloras tú también! En serio, te intento comprenderte, maldito crío, por la compra, mierda tío, no me sirves para nada, voy a darle, toma uki uki, dame plátanos, vale, se los vamos a dar, joder, esto ha sido un despropósito, toma, yeah, me domeré cuando termine de comer, seguramente tengo que esperar aquí, ¿no? Me cago en Dios, qué pesado de mierda, ni siquiera he querido, no, tienes hora, tienes lo mismo de siempre, a tomar por el culo, vaya, ya veo, que no compro una mierda, niño, vale, bueno, es el pésimo, esto puede ser épico, está oxidada y no se mueve, de verdad, pues nada, oh, mierda, no lo he visto, en serio, oh, no, maldito crío de mierda, en serio, me va a llevar a la mierda, te has caído, menudo pato mareado, ¿qué significa pato mareado? parece feliz, gracias por decírmelo, mierda, el niño está feliz, oh, mira, podemos coger una roca, que también la necesitamos para hacer pulseras y mierdas de estas tochungas, uno de las pulseras ya tiene un poco más de dificultad, a ver, vamos a ver aquí, tienes una nota de chimpa, pone, pilátanos, gracias, uki uki, que grande que eres, ah, sí, me acuerdo de estas cosas, aquí detrás hay una puerta, ah, pero necesitamos una llave, así que como no la tenemos, no podemos hacer nada, podéis coger todas estas rocas de mierda, para coger estas tenéis que hacer rotak y caer, suelen caer, ¿vale? así que podéis cogerlas, me llevas a mi casa, ¡calla! esta es mi vida, tú no tienes nada que ver, puto crío, vale, pues nada, a ver, ¡espera! vivo por aquí, lo sé, desde aquí, ah, sí, sí, por aquí, izquierda, bajamos, izquierda, subimos, y ahí está, izquierda, bajamos, izquierda, subimos, izquierda, ¡mierda! no me lo repitas, no, izquierda, bajamos, izquierda, subimos, y ya está, izquierda, subimos, bajamos, no, izquierda, sub, izquierda, bajamos, subimos, izquierda, ¿esto qué es? ¡me cago en! vale, esta última vez que te lo repito, jajaja, vale, izquierda, bajamos, izquierda, subimos, oh yeah, ¿por qué hay cosas aquí? hay cosas como ojos, ¡niiii! ¡hostias! ¡jumpesker! que screamer más chungo, ¿me llevas a mi casa? oh, sí, perfecto, aquí está tu casa, ¡yopi, hurra! lo conseguimos, venga, venga, entra, quiero que conozcas a Ernie, ¿en serio? ¿tienes un amor secreto con Ernie, niño? no, eso es un poco preocupante, se sambó, vale, para adentro, negro, vale, no está Ernie, por tonto, no está aquí, Ernie no ha llegado a casa todavía, ¡buah! ¡buah! mierda, tío, maldito niño, vamos a rotar que esto, vamos a romper ese cuadro, no podemos, jajaja, ojean, vamos a hacer destrozos múltiples, hay una foto de dos hámsteres, será en este y el tonto de Ernie, ¡oh! no te preocupes, ya encontraremos el pequeñajo ese, descansemos un poco, pero, no te lo ligues, maldito cabrón, en serio, te voy a reventar la cabeza, ahora mismo, sería yo, Jantaro, cogería la silla y se la estamparía, pero fuertemente, ¿eh? Jantaro se fue también, me pregunto dónde... Ernie, ¿eh? ¡otra vez esa cara! Ernie, Peque, ¿dónde estabas? Estaba buscando ¡buah! Pensé que te habías olvidado de mí, pero si sabes que siempre seremos... God damn it los mejores hermanitos, y yo estoy aquí para ti, y tú para mí, ¿vale? That's beautiful, whatever what you say Vale, pues te junto muy amigos Perfecto, ya tenemos 25 palabras de 86 Pero bueno, aún nos queda mucho culo Has aprendido, te junto No te has olvidado ni un segundo, Peque, a pesar de esta preciosa hamster, siempre estaré aquí ¡Oh! ¡Por fin! ¡Otro corazao! Ya tenemos un poco más de poder del amor ¡Oh, yeah! Yo soy un poco ahí... Mmm, dulce Habéis salvado el amor, ¿eh? Entre hermanos, espero que Ernie no pierda la paciencia Espero que yo no pierda la paciencia contigo, pequeño cabrón ¡Buah! ¡Ernie! ¡Buah! ¡Ay, Dios! Eso ha sido buena ¿Y tú qué? ¿Dices que eres? ¡Buah! ¡Dios, qué buena! Le ha hecho un... un face palm en toda la cara ¡Madre mía! ¡Una cobraza! ¡Estoy de broma! ¡Venga, deja de llorar! Parece que se llevan muy bien Espero... Y algo que nosotros deberíamos irnos Y antes de que esto se complique ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Para afuera Vale, tenemos que volver ¡Ah, ya está! ¡Oh! ¡Otra vez él! Ignóralo Bueno, vamos a ver si tiene algo nuevo ¡Hola! ¿Buscáis gangas? ¡Oh, sí! Eh, mercancía, tengo rebajas de todo Esto es buenísimo, es aceite ¡Oh! ¡Aceite! Me suena un montón Cinco pipas Para vagonetas Ah, claro, aquí está la vagoneta Esta roca misteriosa se lo cuesta Venga, vete a una mierda Roca misteriosa de los cojones Si hay 20 rocas ahí arriba Venga, dame todo tu aceite Bueno, voy a ir echando aceite todo el rato Eso significa que me gustan los hombres ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Buena compra! Ahí estamos, aceitoso ¡Ja, ja, ja! ¡Halo, tomar por culo! Que no te quiero ver más, ¿eh? Hasta dentro de mucho tiempo ¡Oh, eso espero! Vale, tenemos aceite Vamos a colocarle el aceite aquí ¡Ah, qué una cuerda! Podemos subir y todo ¡Logul! ¡Ah! ¡Hostia, no sabía que había estado aquí! ¡Mua, ja, ja! ¡Qué bonito! Vosotros y vuestros recuerdos de amor Pues no olvidéis esto ¡Guau, guau, guau! ¡Diabólico! ¡Nunca me detendréis! ¡Mua, ja, 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 ja! ¿Oh? ¡Ah! ¡Entrometidos! ¡Ida a algún otro sitio! ¡Claro! ¡Sabotaje! ¿Queréis estropear mi plan otra vez? ¡Pu, pu, pu! ¡Ehm! ¡Rotac! ¡Pu! ¡Mierda! ¡Eh! ¡No hagáis eso! ¡Buah! ¡Menudos hámsters tan maleducados! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Mierda! ¡Tenemos que ayudar a esta! ¡Rotac! ¡Le he dado una... ¡Le he dado una hostia! Vale. Primero, antes que todo, recoger. Siempre pipas. Son lo más importante. Y ahora vamos a hacerles algo como... ¡Te ajunto! ¡Te ajunto! ¿Qué es lo que acabamos de... ...de aprender? ¡Eh! ¡Amigos! ¡Vosotros y yo! ¡Eso es lo deseado! ¡Parad! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Je, je, ja! Vamos a ver cómo va. ¡Uh! ¡Otro te ajunto y te caes al vacío! ¡Oh! 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 ¡Te ajunto! ¡Eh! ¡Ya os he dicho que eso no es deseado! ¿Me oís? ¡Pu, pu, pu! ¡Je, je, je! ¡No soy bueno! ¡No puedo tener mis amigos! ¡No digáis eso! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Qué muerte más atrofiante, ¿no? ¡No me he caído! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, Hamtoro! ¡Mean en la cara! ¡Je, je, je, je! ¡Joder! ¡Es demasiado kawaii para ser malo! ¡No hagáis eso! ¡Eso podría haber sido muy, pero que muy no agradable! ¡No! ¡Qué suerte tenéis! ¡El traje tiene alas! ¡Pu, aaaah! ¡Ahora soy super mega no feliz! ¡La próxima vez nos libraréis! ¡No lo olvidéis! ¡Oh, Dios mío! ¡Se escapa lentamente! Se escapa gradualmente, jefe. Bueno, déjalo. Tengo el presentimiento de que nos veremos todas las semanas. Y cada vez de forma más emocionante y erótica. ¡No me sigáis! ¡No me voy ahora mismo! Así que dejadme en paz. ¡Oh, cuidado! ¡Se escapa lentamente! Pues nada, nos vemos. Es el peor malvado de la historia después del Team Rocket. ¡Cómo bien digo! ¡Oh! ¡Pu, aaaah! ¡Ah, este es el... Vaya, adiós. A ver si escapamos Hamtah. No debemos ayudar a los hamsters. Con problemas que veamos. En fin... ¡En tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo bola! ¡Vaya, libertad! ¡Oh, venga ya, tío! ¡Hostia, ese ha estado muy guay! ¡Por fin! ¡Libertad! ¡El hombre no es nada sin Libertad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, como bola, tío! Parecemos mortadelo ahí. A tope. ¡Has aprendido Libertad! ¡Muchas gracias! ¡Será mejor que Puelva! ¡Eso, eso! ¡No me pagues! Te voy a tomar por culo. ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a probarla. ¡Me cago en la puta! ¡Nos han teletransportado de nuevo! ¡Quería probar la vagoneta! ¡Eh! ¡Está! ¡What! ¡Eh, tú! ¿Pero dónde has estado? Bueno, un tipo llamado Diablito me dijo que había cosas más sabrosas en el pico. Eso suena súper, súper, súper creepy. Pero era mentira. No había. Solo me sodomizó fuertemente. Vale. ¿Sabes lo que preocupado que estaba? ¿Tienes una idea? Para mí eres lo más jamonado. ¡Oh, tío! ¿Lo entiendes? ¡Guau! ¡Oh, vaya! Madre mía, cómo se está poniendo la cosa de interesante. ¿O no? Amado. Amado. Hombre. Esto sí que es posible que lo pueda adivinar yo. Que tengo una mente un poco desquiciada. Incluso yo creo que siendo lo corto que soy, puedo saber que amado es amado. ¡Uh, tres corazones ya! ¡Uh, vamos, vamos, vamos súper, súper rotos ya, eh! ¡Oh, yeah! ¡Su amor se ha recuperado! I'm the fucking best, bitch holes. Venga, venga, tranquilízate. No ha pasado nada. ¡Ay, menú descanso, eh! Bueno, patas a la obra. No me jodas. Me van a robar todas las pepas. Mira, aquí estaba. Vamos a Rotak a ver qué hay. ¡Toma! Esto ha sido mucho peor de lo que creía. ¿Y además? ¡Hostia, saltamontes! Este juego no deja de sorprenderme, en serio. No deja de sorprenderme. El tipo aquí cagando. Bueno, vamos a volver. No sé qué hacer. Aquí no creo que tengamos que hacer nada, así que vamos a volver. Por ahora no puedo estar aquí a tope. Vale. ¡Woohoo! ¿Aquí? Vale, esto ha cambiado un poco. ¡Oh! ¡Hostia, ha cogido una carta de amore! ¿What? ¡Jefazo, escúchame, por favor! No, este como tenía la voz, así. ¡Y cuando volví, Coletita no estaba! ¡Ha desaparecido! ¡Solo encontré esto! ¿Eh? ¿Qué es esto? Mi querida Coletita. Tus sedosos pelajes. Brilla, ¿eh? Tu sedoso pelaje brilla como mi amado va... Mi tabla abajo. El sol. Corazón. Tengo algo importante que decirte. Corazón. Te espero en la cala dorada. Corazón. Tu Romeo de la costa surfista. Pero... Si esto es una carta de amore. ¡Eso parece! ¡Seguro que Coletita ha ido tras ese surfista! ¿Y qué tipo de nombre es ese? ¿Qué puedo hacer? Me pregunto si... Es que claro, es que Tortuguita es un nombre mucho mejor. Me pregunto si Coletita se habrá enamorado de ese Romeo. ¡Esto es espantoso! ¡Ah! ¡Ahí está! Deberíamos ir a la cala dorada. A ver qué ocurre. Buena idea, ¿no? ¡Oh, no! ¡No puedo! ¡Y sí! ¡No! ¿A qué te refieres? Hmm... Pensando... Yo iré a la cala dorada. Hola, señor. ¿Qué intentas hacer aquí, señor dormilón? ¡Ah! ¡No puedo ver ahí, tío! Vale. Hmm... Vamos a hablar con esto. A ver qué pasa. ¡Jamba! ¿Podemos hacer algo por ustedes? ¡Eh! ¡Jantad, holacitos! Llegáis justo a tiempo. ¡Escuchad bien! A Bast me ha informado de un... ¡Quita Bast! Todo comenzó cuando... Y entonces... ¡Ahora mismo! Así que Tortuguita no se encuentra bien. ¡Ah, necesito... ¡Hantaro! ¡Ve a la cala dorada y averigua qué ocurre! ¡Podemos ir a un nuevo mapa! ¡Oh, yeah! Hmm... Tortuguita, no estés tan triste. Mira, yo te ayudo. ¡Banyum! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Por qué a mí? ¡Oh! ¡Coletita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Ale! ¡A la cala dorada! ¡Me caguen! ¡A la cala dorada! ¡Ay, sed! ¡Oh! ¡No! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está aquí, joder! ¡Ya está aquí! Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que está perfecto. ¡Uh! Sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Este sitio mola mazo. Así que eso. Os lo enseñaré en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. Dadle a like. Pobritos, suscribiros. Continuad con la serie porque a mí me está encantando. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Sword and Fucking Piece of Shit, Mark. Eh... Sí. ¿Por qué no? ¡Adiós! ¡Pobritos, suscribiros! 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 Gracias por ver el video.